Música Con calle de honor y un concurrido desfile por las calles de Amalfi, se recibieron las reliquias de la primera santa colombiana, que llegaron a este municipio donde la religiosa inició su docencia y recibió su primera experiencia divina. Para Amalfi es una bendición recibir las reliquias de la madre Laura, porque aquí en Amalfi fue la cuna espiritual de la madre Laura. Los amalfitanos se sienten bendecidos por la llegada al municipio de estas reliquias, que estarán expuestas en la parroquia La Inmaculada Concepción, donde la madre Laura hizo su primera comunión y confirmación. Ella de niña vivió en este hermoso municipio y además de eso, ella tuvo su primera experiencia docente en este municipio. Tal es la importancia que tiene Santa Laura Montoya, que desbancó de la escultura principal del parque al reconocido tigre de Amalfi. Hoy estamos acá en Amalfi, luego estaremos en Fredonia y después en Sonzón, en octubre terminando con el centenario de la madre Laura. Las reliquias las visitaron propios y extraños en la parroquia principal del municipio durante este fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.